Música Muy buenas chicos, ¿qué tal están mis santos? Bienvenidos aquí, Reverse Deus En su primer video Es nuestro primer video más bien Es un Top Trickshot para el clan Reverse De Trickshoters Así que sin nada más que decir Comencemos en la quinta posición de esta semana Y está este chaval jugando en estudio En un spot no muy peculiar Como pueden ver aquí está con la granada Falla Pero vuelve a lanzar y toma El enchufa de Wild Banks estuvo muy buena Por eso es que te llevas el número 5 Como pueden ver aquí lo vuelvo a poner para que lo vean mejor Y por eso te llevas el número 5 Felicidades por tu posición Nos vamos al número 4 de esta semana Estará este chico jugando en Turbine Mapa de Black Ops del avioncito estrellado Y como pueden ver se lance rapidísimo Se le enchufa Veámoslo de nuevo como pueden ver Double Insta Swap Y se lo da muy buena Felicidades En el número 3 de este Top Es un Trickshot muy bueno Aquí en el mapa de Takeoff El spot normal por así decirlo Aquí está con su regminton Se lance y toma se le enchufa Y todos dirán ¿Dónde está? Pues nos ha dejado Y está hasta acá Fue literalmente across the map Como pueden ver aquí está campeando Viendo a ver si hay alguien Lo ve Hitmarker y se ve como lanza Y toma Se pone el pecho de tierra Se lanza y le da Estuvo muy buena chaval Bueno En el número 2 de esta semana Estamos aquí en Ray Un mapa de Black Ops Que es muy bueno Para hacer Trickshots Aquí está con su MCMC Select Fire Choke Charge Y mejor veámoslo de nuevo En cámara lenta Para que se los pueda explicar Porque fue muy rápido Aquí como pueden ver Está con su MCMC Choke Charge Select Fire Hace ese hermoso efecto Con el DC Y se le enchufa Estuvo muy bueno Y fue 720 de suicidio Aquí en Raid Que no es algo muy peculiar Y fue en Free For All Así que felicidades Por tu número 3 2 Perdón Este estúpido Número 2 Así que muy buena En el número 1 de esta semana Y el ganador De esta semana Fue Este chaval Que también está jugando En Raid Y está aquí con su MCMC Select Fire Se avienta CanSwap Y se le enchufa En Search and Destroy Como pueden ver Se los volvió a poner Aquí está con su MCMC CanSwap Y estuvo muy buena Chaval Bueno Si quieren participar Estas son las reglas Que se están viendo En la imagen Manden su clip A ese mail Que se llama Deuxclips Arroba gmail Punto com Sin nada más que decir Nos vemos en la siguiente semana Nos vemos después Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!